hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales como siempre costa ciclismo comprometidos con nuestros oyentes en materia de noticias bueno varias noticias luego de los resúmenes esta mañana que hicimos primero de la vuelta a Andalucía con gran etapa de Santiago Buitrago está despogachar ese resumen se lo vamos a dejar al final del vídeo en la pantalla final para que mire lo mire y lo deguste y también tuvimos resumen de la vuelta al garbe que se lo vamos a dejar debajo de la descripción del vídeo como un comentario destacado así que si no lo ha podido ver vaya y mire los dos vídeos porque en esta emisión vamos a hablar de el lamentable escándalo que sacude al ciclismo colombiano por nuevamente el dopaje un gran ciclista que peleó el clásico rcn resultó dopado igualmente hablaremos de egan bernal ya se tiene aparentemente la primera carrera de egan en europa esta temporada le vamos a comentar cuál es y bien mis amigos de costa ciclismo muy amables a todos por la sintonía muchas gracias dale like al vídeo suscríbete a costa ciclismo siempre recuerda tener activada la campanita de notificaciones y de esa forma puedes acceder a las noticias inmediatamente a este miembro del canal ahora bajamos los costos de la membresía y usted puede acceder por ejemplo hacer costa gregario o costa capo con ambos usted si se hace miembro puede participar en el sorteo de 500 mil pesos que entregaremos este final de mes donde sólo participarán los miembros de la del canal nada más después tendremos con miembros también polla y podio ganador de todas las etapas así que váyase y hágase miembro de costa ciclismo bueno lamentable señoras y señores desde todo punto de vista lo que está sucediendo en el ciclismo colombiano aunque esto no es nuevo esto no es de ahora no es una novedad no estamos aquí descubriendo que el agua moja no señor esto es algo que desde hace rato viene sucediendo y toma mayor relevancia toma digamos noticia mayores ribetes de información en el sentido de que cuando pues uno de los buenos pedalistas que tiene el ciclismo colombiano que dio resultado importante el año pasado resultado para resulta positivo porque hay muchos casos de dopaje es más hay un caso de dopaje que se dio hace dos años con un ciclista vallecaucano edwin avila que estaba en el burgos equipo donde está hoy andrés camilo ardila no pasó nada la noticia se dio al hombre licencia le quitaron el contrato y ella está con el hombre cumpliendo la pena edwin avila ciclista que estuvo incluso en el equipo filial de el israel premier tech en el equipo continental y hoy la federación colombiana de ciclismo entregó un comunicado donde destaca el dopaje de duban bobadilla duban bobadilla hombre que fue figura en el clásico rcn del año pasado lo peleó mano a mano señoras y señores con aldemar reyes el ciclista del team medellín solamente perdió el clásico rcn por cuatro segundos y estuvo ahí a portas de ganarse un clásico rc lamenta afortunadamente no lo ganó y no no lo digo porque bobadilla a nosotros pues no nos gusta como ciclistas ni ni estemos cayendo al deportista no porque sería realmente vergonzoso que un ciclista gane una carrera dopado y por qué lo digo y por qué lo afirmo porque él mismo lo reconoció él mismo lo reconoció nosotros aquí entrevistamos a bobadilla durante la presentación de la vuelta a colombia en el año 2021 lo entrevistamos fue el único ciclista que tuvimos que pudimos lograr entrevistar él corre con el equipo herrera nativos y hombre había hecho una buena temporada en el 2022 tanto así que sonaba para ser pedalista de equipos europeos y si no también refuerzo de equipos importantes en colombia como el medellín como el pm los equipos paisa el pacto por el deporte pero al final fíjese usted cómo son las cosas después de esa actuación nadie se acercó a él nadie dijo nada ni preguntaron por bobadilla y ahora resulta con dos el mismo sacó un comunicado aceptando la situación ya le voy a leer el comunicado el dopaje fue por ceraepo la eritropoyetina que es famosa pues en el tema ciclístico la toma de muestra fue el 20 de octubre del 2022 lamentablemente tú vamos a pedirle entonces ha sido suspendido de manera provisional de manera provisional por el tema del dopaje aunque él ha dicho ya que acepta acepta todo lo que lo que dice la federación aquí voy a leer el el comunicado dice en el día de hoy quiero informarles a todos que soy consciente de lo que hice y creo que muchas veces uno va detrás de una meta y se olvida de su propia felicidad sacrifica muchas cosas pero creo que es mejor a veces sacrificar y no perder el tiempo en vano ya que la vida se va en un cerrar y abrir de ojos te das cuenta y ya están viejos bueno aquí se arrepiente en toda mi vida de ciclismo acá en colombia me di cuenta que se juega de otra manera son muchísimas personas que no cuentan con la suficiente influencia o capital económico o arriesgan y o arriesgan y nunca salen adelante el ciclismo de colombia de hecho bobadilla se maneja de otra manera con grandes nombres grandes personas grandes marcas grandes equipos y al no estar en la rosca entre comillas a no tener suficiente las suficientes influencias llevas del bulto al ser la piedra en el zapato de grandes personas dirigentes equipos marcas y patrocinadores gracias a dios conté con los suficientes recursos para estar en igual de condiciones con ellos pero eres el danificado al no regalarte por un peso o ayudar sin ningún motivo tienes que pagar las platos rotos y soy feliz con lo que hice aproveché al máximo todas las oportunidades que me dieron señaló duván bobadilla que se despide que dice que no es un adiós sino un hasta pronto pues piensa volver no sé si como ciclista como dirigente de todas maneras el dopaje señoras y señores hermano eso no es bueno efectivamente si usted quiere hacer las cosas y se lo damos como un consejo al deportista sacrifíquese sacrifíquese si usted es ciclista futbolista sacrifíquese al final el esfuerzo y sacrificio le dará resultados pero si se pero si se ayuda esas ayudas al final terminan acabando con usted como le pasó con con duván bobadilla o como pasó con duván bobadilla y como sucede con muchos otros pedalistas lamentable noticia señores y señores a propósito usted que piensa de esta situación opina y comenta en el chat y en el cajón de comentarios mientras estrenamos este vídeo bueno la otra noticia es la de egan bernal porque la el equipo de líneos ha prescrito al ciclista colombiano en una competencia de carácter italiano y esta competencia no será en este mes de febrero es decir que de acuerdo a eso de acuerdo a eso el equipo de el inios pretende colocar a egan en competencia a partir de el mes de marzo de qué carrera estamos hablando estamos hablando que egan bernal está preinscrito en el trofeo light weglia carrera 1.pro que se va a correr el primero del mes de marzo y adivinen está preinscrito richard carapaz para volver a estar en europa luego de su título en ecuador es una carrera de un día tiene 201 kilómetros 200 puntos 3 300 200 puntos 201 kilómetros 300 metros más exactamente y es una carrera que tiene montaña es una especie de circuito el año pasado egan bernal y bueno no estuvo acá pero el año pasado y le voy a decir quién la ganó aquí tengo ya en por la ganó segundo fue a juan ayuso y tercero alessandro kobe pero en el historial de la competencia egan bernal fue segundo en el 2021 antes del accidente antes del accidente allí le ganó al sprint a maury bernal que fue tercero y fue el segundo detrás de bosque mole es una carrera muy bonita con mucha montaña un circuito muy bonito que se realizará en territorio italiana esperemos que sea así porque egan está planificado para estar en la paris niza que será en la primera semana de marzo tiene que tener actividad antes de esa carrera porque si no pues en niza lo van a soltar muy fácilmente entonces la uge la hueglia será la carrera donde estará participando entonces es gobernar hasta el momento señoras y señores gracias a todos por la sintonía los voy a dejar entonces con el resumen de la vuelta andalucía la segunda etapa al final y debajo del vídeo les dejo resumen de la vuelta al garbe después de la descripción chao nos vemos